En la socialización de resultados de este estudio participaron autoridades ambientales y de salud del municipio, que se mostraron preocupadas por el aumento de algunas enfermedades que podrían estar asociadas al alto flujo turístico. Es importante que Jerico empiece a tomar medidas epidemiológicas claras desde los comités de vigilancia epidemiológica. Según Alexander Giraldo, investigador de la Universidad Autónoma de Manizales, el turismo también genera cambios sociales, ambientales y de salud pública, que se deben monitorear y controlar constantemente para poder tener un turismo sostenible. Contamos un incremento importante en la presencia de infección de respiratorias agudas, en los porcentajes de enfermedades mentales, gastroenteritis. En la investigación realizada entre 2011 a 2015 en la Salud Pública Jericoana, se encontró que en el año 2013 se presentaron 64 casos sospechosos de H1N1, tres de ellos confirmados y dos que terminaron en muertes, además de un aumento de más del 500% en la incautación de drogas y armas. De todas formas, desde el nivel nacional hay que tener unas condiciones óptimas para el ingreso de turistas en nuestro territorio. Estos estudios aportan en la toma de medidas de protección pertinentes para llegar a la práctica de un turismo sano, seguro y sostenible.